Sí, nos deben realmente tres quincenas y algo más. Bueno, hoy venimos decididos ya a hacer, en palabras criollas te digo, a hacer, perdón por la expresión, quilombo, porque ya no aguantamos más. Sí, es más, desde el lunes no tienen ni la delicadeza de llegar a dar la cara a ninguno. Desde el lunes tenemos la puerta cerrada, no nos deja entrar la obra, porque supuestamente íbamos a hacer problemas. Y bueno, estamos acá, no sé qué vamos a hacer, supuestamente nos íbamos a dar una solución. Y hoy en día, hasta el momento, no tenemos ninguna. ¿Cuántos obreros estamos hablando? Estamos hablando alrededor de entre 8 a 12 obreros estamos trabajando. ¿Cuánto es lo que les deben? Y nos deben tres quincenas. Nosotros que vamos quincenas, nos están debiendo tres quincenas. ¿Se han comunicado ahora los ingenieros con ustedes? Hasta el momento los tenemos ahí al Capatá, que nos tradujo lo que nos informó el encargado de la obra, que nos dijo que a las 7 y media más seguro iba a estar acá, pero con una sola quincena. Y nosotros no queremos una sola quincena. En realidad queremos cobrar todo. Es más, nos tiraron noticias que la constructora cierra y no va más. ¿Qué empresa es? Conin, una empresa constructora del Chaco, Formosa, creo que es una de esas dos locales. ¿Cuántos meses están trabajando con esta constructora? Yo llevo nueve meses, hay muchachos que tienen más y otros menos, por supuesto. Sí, yo saliendo de la obra me accidenté y bueno, no tengo nada por la empresa. O sea, yo le hablé a mi empleador, que sería Rubén Pinto, y desde un principio no quiso hacerse cargo. Me dice que yo tengo la culpa, o sea, realmente me insultó, porque me dice, vos sos el pelotudo, ¿cómo haces eso? O sea, yo estuve en accidente, a todo el mundo nos puede pasar saliendo de trabajar. O sea, y bueno, de ahí en más, él prácticamente se quiere lavar las manos. Y nos debe, todavía encima me debe el mes todavía de noviembre, o sea, todo el mes completo, porque yo me accidenté el 27 de noviembre. Y le hice, bueno, le hice el descargo, todo, le comuniqué el informe a él y bueno, desde un principio me dijo que no, que bueno, que yo me tengo que hacer cargo, que yo soy el responsable de lo que me pasó, porque no estoy dentro de la obra, pero, o sea, me pasó a las cuatro y media saliendo de acá, yendo a mi casa. Y bueno, prácticamente es. Ustedes están en negro acá, ¿no? Es más, yo estuve acá trabajando y vinieron lo de la, ¿cómo se llama esta parte? De la dirección de trabajo, e hicieron una inspección y le dejaron una intimación a la empresa, donde lo intimaban que dentro de 10 días, no hábiles, sino días seguidos, tenía que tenerlo todo en alta. Y bueno, ahí estoy yo junto con otros obreros que estuvieron ese día y bueno, eso fue a principio del mes de noviembre. Yo tendría que estar en blanco prácticamente, tendría que cubrirme todas las cosas, porque... ¿Es que nunca les brindaron una RT, un seguro, no? No, 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 nunca. O sea, él se quiere desvincular, digamos, de lo que me pasó, del accidente y... Y bueno, el problema que tiene con todos es que no nos pagan. Nos pagan supuestamente por quincena y ya nos deben más de un mes y medio.